Estaba por salir a caminar, pero algo me pasó cuando agarré con mi guitarra Y empecé a cantar, quería terminar esta canción Pero algo me pasó cuando me diste la espalda, espectacular Y una vez me quedo quieto, sin pensarlo ni un momento Abro las heridas de este amor con mi voz Y otra vez me quedo quieto, sin pensarlo ni un momento Abro lo que diga el corazón con mi voz Ahora que la fiesta terminó, creo que estaría bien seguir terminando por algún lugar Nunca estaré para conocer, para equivocarse y encontrar un destino Y otra vez me quedo quieto, sin pensarlo ni un momento Y otra vez me quedo quieto, sin pensarlo ni un momento Hago lo que diga el corazón con mi voz Y otra vez me quedo quieto, sin pensarlo ni un momento Abro lo que diga el corazón con mi voz Y otra vez me quedo quieto, sin pensarlo ni un momento Hago lo que diga el corazón con mi voz Y otra vez me quedo quieto, sin pensarlo ni un momento Y otra vez me quedo quieto, sin pensarlo ni un momento